Los expertos y las cifras coinciden en que 2017 fue el año más violento del que se tenga registro en México. También el costo de la inseguridad registró a niveles históricos. Vea nada más que datos. En 2017, casi todos los tipos de delitos en México subieron respecto a 2016, dejando pérdidas económicas históricas por casi 300 mil millones de pesos. Así lo reveló la encuesta de victimización elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEG. En conferencia de prensa, se precisó que en total 25.4 millones de personas fueron víctimas de algún delito. Esto es, 29.7% de las personas mayores de 18 años fue víctima de algún delito en nuestro país. Representa un punto porcentual más que la tasa de 2016. Estimia que se cometieron 33.600.000 delitos y un mínimo porcentaje puso denuncia. Esta cifra negra aún se ubicó en un 93.2%. Es decir, solamente 7% de los delitos fueron denunciados y fueron después continuados con una carpeta de investigación. La encuesta reveló que en 2017 se comitieron 9.5 millones de robos o asaltos en la calle o transporte público, donde los delincuentes se llevaron principalmente dinero en efectivo, tarjetas de crédito y celulares. También se denunciaron 80.319 secuestros, 16.20% más que en 2016, registrándose una de las tasas más elevadas. El robo de vehículos subió 6.8% anual y el robo a casa habitación se elevó 12.63%. El único delito que bajó fue la extorsión, en 13.7%, pero subió 2.4% el monto de lo pagado. En total, se registraron 6.6 millones de delitos de extorsión, pero cambió su práctica bajo la vía telefónica, pero aumentó la presencial y 7 de cada 10 personas pagó por el delito de extorsión. El costo total a consecuencia del delito en 2017 se estima en 299.600 millones de pesos, lo que representa 1.65% del Producto Interno Bruto. Es el dato históricamente más alto en la encuesta que tenemos. Así también el dato de los más de 89.000 millones de pesos que se destinan para medidas preventivas, es el más alto que tenemos en la historia de la encuesta. Esto representa más de 7.000 pesos por persona afectada por la inseguridad en el delito a nivel nacional. De este costo, el 67% fue pérdida económica de las personas y familias, 29% por el gasto de medidas preventivas y 2.4% el costo por los daños a la salud. Con información de Guadalupe Flores, Noticieros Televisa.